Uno, se aplazó el debate de moción de censura contra el MinDefensa. La Cámara quiere televisión, será mañana. Aunque en primera instancia el debate estaba programado para hoy martes, el presidente de la corporación, Germán Blanco, decidió aplazarlo para mañana miércoles para permitir que el canal del Congreso lo transmita en directo. El asunto es que los martes la televisión oficial transmite al Senado y los miércoles a la Cámara. El debate se iniciará a las 9 de la mañana y está previsto que dure unas 12 horas. Comenzará con la petición de renuncia del ministro Holmes Trujillo que pedirán los partidos de oposición encabezados por Los Verdes, El Polo, el partido Farc y Colombia Humana. Estos partidos afirman que el ministro no acató el fallo de la Corte Suprema que le ordenó pedir perdón por las manifestaciones de 2019 y el manejo de las protestas del pasado mes de septiembre. Aunque el debate será mañana, la votación será la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!